Amigo, hoy tiene nombre y apellido, la palabra amigo, la canto por ti. Amigo, hoy tiene nombre y apellido, la palabra amigo, la canto por ti. Amigo, hijo de Dios, guerrero fiel, gracias por tu voz, melodiosa como la miel, con la tinta de mis lágrimas, en el papel de mi dolor. Un ángel vuele en las páginas y se adueña de esta canción. Estás aquí, en el recuerdo de mi historia. Estás aquí, en el corazón de mi memoria, la palabra amigo, tiene nombre y apellido, Melvin Algarín. Muñoz, Melvin Algarín, Muñoz, Melvin Algarín. Muñoz. Estás aquí, en el recuerdo de nuestra historia. Estás aquí, en el corazón. Muñoz, en el corazón de mi memoria, la palabra amigo, tiene nombre y apellido, Melvin Algarín. Muñoz, Melvin Algarín. Muñoz, Melvin Algarín. Muñoz. Estás aquí, en el corazón. De mi memoria, la palabra amigo, la canto por ti. La palabra amigo, hoy tiene nombre y apellido. La palabra amigo, la canto por ti. De nada más imaginarme sin ti. Imagínate a París sin Eiffel, un lápiz sin papel. Y así, 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 es estar sin ti. De nada más imaginarme sin ti. Es el jugador sin Guayaquil, la palabra sin Juan Luis. Y así, así, es estar sin ti. Lion King sin el león. Los Yankees sin Nueva York. Cuba Aguirre saca el ron. Luis vota botón. NBA sin Lebrón. Walt Disney sin el ratón. El Chavo sin Don Ramón. Un mundial sin un boy. Un emisor sin Eiffel, un emisor sin esta canción. Así, 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 es estar sin ti. Así, así. De nada más imaginarme sin ti. Es el jugador sin Guayaquil, la palabra sin Juan Luis. Y así, así, es estar sin ti. El papá sin el rosario. Sin letra, el abecedario. Y la Biblia sin el calvario. La palabra sin diccionario. Así, sería mi vida sin ti. Así, sería mi vida sin ti. Como un paisaje sin Medellín. Freddy Mercury, King Queen. La casa de papel sin Berlín. Una emisora sin este guía. Así, 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 es estar sin ti. Así, así. Es estar sin ti. Desde estar sin ti. Ajá. Mermita Chimbo. Gracias por todo lo que hemos dices en cariño, en amor, en talento Así, 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 wow, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!